Un éxito, me siento muy honrado de tenerlos esta mañana aquí en el programa y que los recibamos con el aplauso que se merecen. Ellos son Teen Angels y su número es y llama ¡Voy por más! ¡Aplazo fuerte para Teen Angels! Hay que decidirse y animarse a buscar Un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón Que el sol saldrá, solas me plantea tu ventana y verás que el sol saldrá No te pierdas la alegría, después no hay un nuevo día No te tanto hacer, quería hacer sabor ser Hay que convencerte y no mirar hacia atrás La ilusión está delante de tus ojos y viene por vos Por más yo voy y busquemos esperanzas nuevas Que es mejor si somos dos No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día Lo que tanto ayer quería está por llegar Y así me siento, es el momento Tiempo de despegar Voy por mi libertad Voy por más y más Amor y amigos nuevos, sueños voy a realizar Voy por más y más La vida no se espera, ya podemos alcanzar Hay que decidirse y animarse a buscar Un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón Que el sol saldrá, solas me plantea tu ventana y verás que el sol saldrá No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día Y así me siento, es el momento Tiempo de despegar Voy por mi libertad Voy por más y más Amor y amigos nuevos, sueños voy a realizar Voy por más y más La vida no se espera, ya podemos alcanzar Voy por más y más Amor y amigos nuevos, sueños voy a realizar Voy por más y más La vida no se espera, ya podemos alcanzar ¡Tin Ángel! ¡Tin Ángel! ¡Tin Ángel! ¡Tin Ángel! Gracias, gracias, gracias Muchísimas gracias Yo quisiera que se identificaran ahora ¿Tu nombre es? Tiago Peter Mar Tacho Jazmín Rama ¡Ellos son... ¡Tin Ángel! En este programa, muchísimas gracias Muchas gracias Les deseo, les deseo lo mejor Creo que no necesito decirles Que en este México van a tener el éxito que ustedes se merecen Ojalá Muchas gracias por estar aquí Gracias, gracias a este grupazo Gracias por invitarlos Muchas gracias ¡Atrámoslos son lindos para ellos! ¡Fuerte la fuerza! Un aplauso para ustedes, gracias Gracias ¡Suscríbete al canal!